Hola artistas, estamos con Monse Oliva Andrés, que bueno, es la pionera en YouTube de habla hispana con temas relacionados con historia del arte y de hecho el primer vídeo que vi yo en YouTube fue de ella, que recuerdo perfectamente una ocasión en la que una alumna me preguntó por el anuncio de Yador de Dior, que era un anuncio en el que aparecía Versalles y la cúpula de los inválidos de París y claro, a mí me descolocaba y lo estuvimos hablando en clase y efectivamente busqué en internet, vi el vídeo de Monse, allí me metí y pues bueno, así es como empecé yo a relacionarme con YouTube realmente porque antes no era usuario de esta plataforma y en ese momento yo creo que solamente estabais la gata verde y tú porque yo el segundo vídeo que vi fue de ella, pero tampoco había mucho más No, no había mucha oferta, afortunadamente ahora sí que es cierto que hay mucha más oferta de vídeos a nivel cultural y en esa época, bueno, pues lo que te decía vi que había esa carencia, me pareció una herramienta buena también para mis alumnos para que pudieran ver pues parte de las cosas que vemos en clase también a través de vídeos en el canal y así es como me embarqué yo también a ofrecer contenidos culturales en esta plataforma Sí, sí Y luego pues bueno, con el tiempo empezamos a entablar contacto, incluso estuve yo en Barcelona que estuvimos por allí viendo algunas cosas y luego viniste tú a Vitoria también, o sea que ya hemos... Hemos seguido la amistad, pero no sé cuántos años ya, quizá cinco o por ahí una burrada No, tantos no, cinco llevarás tú con el canal No, yo llevo más con el canal, llevo más, más Pero bueno, una burrada Sí, mucho tiempo El caso es que bueno, voy a presentar primero un poquito a Monse que ya es graduada en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona realizó el trabajo de fin de grado con el título Escultura funeraria del cementerio de Montjuic en el fin de siglo Un estado de la cuestión Y estas investigaciones fueron publicadas en el periódico en un artículo titulado El arte enterrado de Montjuic que fue publicado por la periodista Natalia Farré Pues luego hizo un máster en Gestión Cultural por la Universidad de Girona de Girona, perdón Con la obtención de matrícula de honor en el trabajo fin de máster Patrimonio y Gestión Cultural en el cementerio de Montjuic Y luego bueno, ha estado impartiendo también diversas conferencias artículos y colaboraciones relacionadas con el arte funerario catalán entre los que podemos destacar El ángel de la muerte un análisis en torno a la escultura funeraria del modernismo realizado conjuntamente con la doctora Mireia Freysa para el Congreso Internacional Esculpiendo del Escultor que es que esta profesora, Mireia Freysa yo recuerdo en teoría del arte que Pasojo el profesor que me impartía esa asignatura que es director de cine también, quizá algunos le conozcáis por eso nos recomendó un libro de ella Es un referente a nivel de modernismo y arte del siglo XIX y XX aparte que bueno que ha impartido muchísimos años muchísimos años clase en la Universidad de Barcelona así que bueno, es toda una eminencia y la verdad es que fue a acabar entregué el trabajo de fin de grado ella estaba en el tribunal y bueno, resulta que estaba haciendo casualmente un artículo relacionado con ese tema y me ofreció la oportunidad de hacer el artículo con ella y bueno, siempre le estaré agradecida y ahí es cuando yo me metí en el mundo de la investigación y de los artículos que tuvo que ser también muy gratificante para ti que empezabas a investigar en ese momento pues hacer una colaboración con una de las grandes que incluso bueno, impartisteis una conferencia juntas Sí, sí, además me acuerdo cuando me enteré que ya estaba en el tribunal me dio muchísimo respeto iba con muchísimo miedo a la exposición oral y bueno, luego descubrí que detrás de esa profesora esa eminencia, hay una gran persona y la verdad es que bueno, somos amigas y es una persona muy cercana y se agradece que los profesores sean cercanos y que potencien a los alumnos porque normalmente no es el caso y bueno, siempre le estaré agradecida entonces, si quieres hablo explico tu biografía Hugo García es posgrado en Historia del Arte por la Universidad del País Vasco profesor de los grupos de Historia del Arte de los Centros Socioculturales de Mayores del Ayuntamiento de Victoria Gasteiz y de la Asociación de Vecinos de San Martín imparte asignaturas de Historia del Arte en las aulas de la experiencia de la Universidad del País Vasco y en Akaexa creador del proyecto digital Vitruvio Arte compuesto por la web www.vitruvioarte.com en la que imparte cursos de Historia del Arte Online y por el canal de Youtube Vitruvio Arte ha impartido numerosas conferencias para asociaciones e instituciones tanto en Álava como en las provincias limítrofes colabora con Álava Medieval y tiene varios artículos publicados sobre temas arquitectónicos y de arte a la vez Bueno, pues hace un par de años surgió la oportunidad de hacer un artículo que ahora os explicaremos más detalladamente entonces le pedí a Hugo que me ayudara en la parte arquitectónica del artículo porque la verdad es que yo estoy más especializada en escultura y como era un artículo más científico quería una colaboración con un experto y la verdad es que era una manera también de fusionar nuestras colaboraciones y tal en Youtube y nuestra amistad pues también en un artículo entonces si quieres comparto ya el escritorio Espera un poco, antes igual les enseñamos el resultado final Ah, sí, claro No sé porque yo no me veo en pantalla No sé qué tal Se ve bien, se ve bien Se ve bien Esto es son las actas de este congreso donde al final quedó reflejado quedó publicado este artículo que realizamos en colaboración y que tengo que agradecer a a Monse que me dejara participar en el mismo porque al final la gran investigación de este artículo fue llevado a cabo por ella pues yo me limité un poco a lo que es la parte arquitectónica más descriptiva del Panteón entonces al final las grandes contribuciones científicas del artículo son de ella Bueno, qué honesto eres Bueno, pues si quieres comparto ya el escritorio Bueno, pues aquí os enseño un poco mi trabajo de fin de grado lo que comentaba Hugo pues que a raíz de este trabajo de fin de grado pues se hicieron una serie de descubrimientos de obras escultóricas que nadie sabía de su existencia quizá en su momento fueran famosas mi labor ha sido como redescubrirlas ¿no? un poco y aquí a la derecha os muestro pues que estos descubrimientos salieron en el periódico y aquí esta es la asociación de cementerios la ASTEC que es la que convocó estas conferencias ¿no? y esta oportunidad de presentar estos artículos sobre arte funerario que había sido influenciado por la cultura clásica entonces en ese momento pues lo vi claro que podíamos hablar perfectamente del Panteón Urrutia y que bueno, pues que sería una buena oportunidad para investigar sobre él ¿no? y aquí os muestro que está publicado por Cambridge Scholars Publishing y que lo podéis mirar en Google Docs y esta es la aventura que tuvimos que hacer para ir a Grecia porque claro yo pretendía, ingenua de mí presentar el artículo entonces me dijeron que para presentar el artículo también tenía que hacer una conferencia entonces ahí pues bueno tuve que superar mis miedos ¿no? y ir hasta Grecia y también hacía poquito que me había como medio licenciado ¿no? y dar una impartir una conferencia además en inglés que con la dificultad que requería pero bueno gracias a Dios me acompañó mi amiga del alma la Vanessa y allí fuimos hacia Grecia hacia Atenas la verdad es que fue un viaje que mereció mucho la pena sí yo he de decir que por diferentes circunstancias en ese momento no fui que es una cosa que me ha arrepentido luego un montón entonces pues bueno no pude exponer el artículo allí en Atenas junto con Monse a la que vemos ahí ya en plena exposición ¿no? con nuestra con nuestra amiga profesora Sofía que nos hace mucha gracia porque se pasó toda la conferencia con la cabeza girada así pobre señora que la persona que le puso la silla ahí pobre era la moderadora y pobrecilla con la cabeza girada aquí a mano izquierda pues os muestro el folleto que te dan ¿no? cuando llegas allí con todos los conferenciantes y bueno da ilusión abrirlo y ver que tu nombre está allí ¿no? aquí es el certificado que me dieron por impartir la conferencia y bueno si quieres pues ya empezamos a hablar un poquito de la familia Urrutia bueno lo que no se ve es la fotografía del panteón bueno el panteón de Augusto Urrutia hay que remarcar pues que todo el mundo siempre que va al cementerio de Montjuic pues se queda impresionado ¿no? sobre la belleza de este panteón y es cierto que es que no está apenas estudiado y a mí una de las cosas que me llamó mucho la atención es investigar sobre la familia una familia desconocida pero muy popular en la época y también pues investigar un poco sobre el arquitecto ¿no? y los escultores cuadrarlo un poco dentro de de los cementerios catalanes y del inmenso patrimonio que tienen que bueno también yo creo que este vídeo espero que sirva un poco para poner en valor este patrimonio más desconocido que igual también sería bueno potenciar y que que la gente lo conociera lo valorara y realmente podría convertirse también en un recurso turístico y también de conocimiento para los propios catalanes de las joyas que tienen como vamos a ver de los grandes escultores del momento ¿no? y arquitectos también sí efectivamente de hecho los burgueses con sus grandes fortunas pues han dejado en Cataluña un gran legado patrimonial que coincide con la mejor época para mí que es el modernismo ¿no? pero es que no solo nos han dejado pues esta herencia patrimonial que todo el mundo recuerda que es en sus casas ¿no? en sus moradas sino que también construyeron su última morada su casa su panteón ¿no? y esto mucha gente lo desconoce y por lo tanto estamos delante de obras de gran valor patrimonial y que son desconocidas y lamentablemente muy olvidadas porque también hay que tener en cuenta pues que estas familias pues sí que es verdad que en su momento tuvieron una gran riqueza pero que con el paso de tiempo las fortunas se van desgregando ¿no? y los actuales propietarios pues no tienen dinero para su mantenimiento entonces aquí eso es otro problema también olvidadas por un lado pero por otro lado también abandonadas prácticamente ¿no? las condiciones en las que se encuentran muchas de estas obras pues dejan bastante que desear ¿no? desde un punto de vista de conservación de estos panteones claro evidentemente porque se se mezclan dos cosas por un lado es un patrimonio que es propiedad de la administración del ayuntamiento donde está ubicado ese cementerio pero por otro lado también tiene el propietario que es el que tiene la concesión de ese panteón entonces cuesta mucho ponerse de acuerdo en quién paga qué porque evidentemente los propietarios dicen bueno esto es una concesión en realidad no es mío 100% es del ayuntamiento y aquí siempre hay pues un poquito pues de de discusión ¿no? y luego también hay que tener en cuenta que muchos cementerios pues no están declarados como bienes patrimoniales que se merecen algunos solo tienen una protección urbanística como es el caso del de Montjuic entonces aquí pues tenemos un gran problema y se tiene que trabajar especialmente la gestión cultural de los cementerios para también ponerlos en valor Montjuic con grandes joyas vamos a ver el panteón Urrutia pero muchas otras y al final un poco lo que estás comentando como dice el dicho los unos por los otros la casa sin barrer ¿no? al final el que termina sufriendo todo esto pues es el el patrimonio ¿no? y podemos hacer incluso otro vídeo de de comentando esto porque en mi trabajo de fin de máster hablé hablé muchísimo de este tema empezamos hablando sobre la familia Urrutia Miró perfecto es una lo que comentaba es una familia pues muy desconocida actualmente solo se conoce por su panteón pero en su momento pues fueron importantes le agradezco muchísimo a Eduard Urrutia que es el actual propietario del panteón por cedernos las fotografías que veremos a continuación y le podemos ponerles cara ¿no? a estos personajes y ver cómo eran protagonistas de la de la de la prensa de la época aquí tenemos a los recién casados a Augusto Urrutia Roldán con la señora Josefina Miró y cómo apareció esta noticia en la prensa hay que decir que ellos deben su fortuna a sus padres porque Augusto nació en Caracas y sus padres que fueron Martín, José Urrutia de Gertrudis Roldán Roldán y Vivas tenían haciendas de cacao en Venezuela entonces ellos son fruto ¿no? pues de la riqueza de sus padres aquí vemos la importancia de este personaje ¿no? que su muerte pues apareció en la portada de la prensa de la vanguardia en primera portada y el primero o sea aquí se ve claramente lo importante que eran socialmente aquí tenemos estas otras fotografías y bueno gracias a estos testimonios pues podemos ver las aficiones que tenía en este caso Josefina ¿no? que le gustaba pues leer o coser y aquí tenemos pues a sus cuatro hijos María del Carmen Martín María de Jesús y Augusto y aquí tenemos un ejemplo que he puesto aquí de un panteón que también es la familia que es una tumba muy sencilla y contrasta un poco con pues que la propia familia tenga un panteón tan monumental y luego también una tumba tan sencilla ¿no? y bueno aquí vamos a explicar que el arquitecto del panteón que es Antoni Vila Palmés realizó tres casas para los Urrutia una de ellas fue el panteón otra fue Vila Jesúsa y otra fue Vila Urrutia las tres fueron obras del arquitecto Vila Jesúsa no se conserva es de 1902 y como podéis ver la fotografía es la típica casa de influencia así un poquito modernista desde la época y sabemos que debe su nombre a es un homenaje ¿no? a la hermana de Don Augusto y su hija María Jesús apodada Chuchita aquí también este también o sea la gracia también de este vídeo era enseñaros pues cosas que quedaron que no se pudieron mostrar en el artículo y así podéis ver pues estos planos que no los pudimos incluir y se puede ver cómo era la casa porque como no se conserva tenemos esta fotografía que os he enseñado antes que si quieres comentar alguna cosita a nivel arquitectónico que tú veas que puedas destacar aquí sí por ejemplo lo que son los alzados que se ven esas curvas características del estilo y también se ve a mano izquierda ahí esa especie de anejo y luego también las plantas vemos cómo sí que tienen como base un cuadrado un rectángulo pero vemos cómo están seccionadas que es una característica que vamos a ver también luego en el panteón muy bien pues mira la prensa recoge que en Vila Jesusa torre que en Baicarca posee doña Josefina Miró viuda de Urrutia se celebró una fiesta de tarde para festejar la puesta de largo de su hija mayor María Jesús y bueno y aquí explican que está vestida de tisu negro bueno todas estas citas pues me gusta mostrarlas porque nos dan un poco de testimonio de cómo era la familia y cómo era importante también socialmente que aparecían en la prensa y aquí podemos ver la firma de Augusto Urrutia y la firma del arquitecto Antonio Vila Palmés hay que cuando hablemos sobre el arquitecto veremos que vivían en la misma calle y no sabemos el motivo de su amistad pero seguramente fue una amistad pues muy duradera porque le construyó las tres casas y además siguieron siendo vecinos toda su vida aquí podemos ver dos fotografías rescatadas así ampliando mucho y bueno se puede ver lo que Hugo comentaba si se ve un poco lo que es la galería y se ve también si os fijáis ahí la galería que recorre toda esa fachada y también vemos la torre que en este caso es de sección cuadrangular que vamos a ver como la villa Urrutia también tiene una torre aunque en este caso tiene otro tipo de sección como veremos ahora exactamente entonces ahora ya vamos a hablar sobre Villa Urrutia construida entre 1913 y 1916 hay que tener en cuenta que no se conserva el plano o no me lo han sabido localizar pero sí que es verdad que fue atribuida por Valentí Pons del Centro de Estudios de Divulgación de Patrimonio al arquitecto Antonio Vila Palmés por la semejanza que tiene en su fachada con Vila Jesusa y además por la conexión del arquitecto con esta familia yo creo que realmente creo que es un gran acierto esta atribución aquí a mano izquierda se ha puesto un fragmento de un artículo que escribió Tate Cabré que tuvo la oportunidad de verla por dentro y bueno y aquí ella explica también un poco cómo podemos gracias a estos vestigios que se conservan cómo podemos ir tejiendo la personalidad de esta familia por ejemplo ella pues comenta que pues les les gustaba mucho pues ir de caza que tenían un pequeño zoológico y bueno explica una serie de anécdotas que son interesantes pues para tejer esta personalidad de la familia aparte también explica que el interior por ejemplo está decorado por un pintor conocido de Reus que se llama Fusté de Reus y además también tiene muebles de lebanista mallorquín Gaspar Omar que también es muy muy conocido y aquí podemos ver en primicia cuando yo visité Vila Orrutia tres años dos años más tarde de haber escrito el artículo y bueno la inmobiliaria que actualmente tiene la gestión de Vila Orrutia pues me dio la oportunidad de poder ir y visitarlo casualmente en aquel momento estaban quemando cosas y tiene este esta sensación nuestra fotografía un poco como de una película de Disney así tan misteriosa y que parece hasta un castillo por detrás ¿no? un poco esta es la fachada de Vila Orrutia que bueno si Hugo si quieres comentar alguna cosita bueno esas formas que hemos comentado en Villajes Usa que como bien has comentado por la atribución que tiene el edificio son muy muy similares en este caso incluso vemos también ese mirador en primer término y luego también la idea que comentábamos de la torre que en este caso sería de sección cilíndrica ¿no? Sí además decorada con cerámica vidriada en la parte de arriba que también es un recurso que veremos a lo largo de esas partes que hay en la propia finca no pude entrar dentro pero sí que es verdad que veremos también este recurso también muy habitual en la época del modernismo Sí vamos a ver luego eso influencias con otros arquitectos modernistas bueno luego no sé si igual cuando aparezcan estos pequeños edificios lo comentamos mejor ¿no? Un detalle de la casa que me hizo especial ilusión ver que son pues las cuadras ¿no? donde tenían pues sus gallinitas y sus animales y hasta este último detalle pues era decorado con con esta decoración de trencadís que vemos aquí al lado y me parece que son muy bonito de ver ¿no? es que es lo que queda de esta familia además hay que destacar que están bastante en mal estado y es una pena porque hasta mimaban hasta ese último detalle ¿no? si vemos ahí la influencia que comentábamos ¿no? de Domenech y Montaner o la influencia también incluso de la secesión vienesa ¿no? en esos motivos de flores que son tan característicos de este estilo modernista ¿no? pero ya a un nivel no solamente del modernismo catalán sino que también lo podemos ver en otros movimientos ¿no? dentro de este modernismo sí y bueno aquí también tenemos esta balaustrada también decorada y aquí atrás pues tenemos este este tolos ¿no? circular que debajo de él tiene una cripta que también es muy curioso de ver aquí debajo de mí os voy a poner un pequeño vídeo donde se puede ver el interior de esta cripta tan original simulado pues la naturaleza ¿no? tan típico también del modernismo y también influenciado por Gaudí en estos bancos los bancos totalmente sí aquí es la salida y bueno así pues podemos ver un poco en vídeo ¿no? hay que decir que bueno todo lo que es alrededor de la casa era como una especie como de restaurante o lugar para hacer bodas y celebraciones también tiene su propia iglesia y bueno y aquí ya vamos a entrar un poquito vamos a empezar a ver fotografías que he podido obtener del interior de la casa que a Hugo le hizo mucha gracia estas escaleras que conducen a la parte superior de la cúpula igual amplía ¿no? el powerpoint que lo tienes minimizado aquí se ve clarísimamente la influencia de San Carlos de las cuatro fuentes en Roma ¿no? de esa arquitectura barroca y esa escalera magnífica ¿no? que además yo he tenido la oportunidad de ver en directo en esta iglesia romana como digo y en cuanto vi la escalera porque me acuerdo que andábamos ahí comentando la influencia de Borromini y tal pero lo que es el punto concreto ¿no? la escalera concreta de San Carlos de las cuatro fuentes que además bueno Monse creo que te referías a esa anécdota que tengo yo cuando visité esta iglesia que es que siempre la cuento pero es que quedé totalmente impactado ¿no? corría ya por el año 2003 ¿no? que estuve en Roma y cuando iba camino de esta iglesia delante de la fachada se puso el semáforo en rojo y se paró un autobús y del mismo empezaron a salir en riguroso orden en fila por la puerta delantera orientales y hacían la foto y accedían otra vez al autobús por la puerta trasera y cuando se puso el semáforo en verde el autobús arrancó es decir que que no le dedicaron más que el tiempo de la parada de un autobús a esta magnífica iglesia que además bueno el exterior es bonito pero lo realmente espectacular es es el interior ¿no? entonces pues bueno es una anécdota curiosa que me gusta contar y ya que ha salido esta influencia ¿no? de San Carlos de las cuatro fuentes pues he aprovechado también para contarla ¿no? muy bien bueno pues es que te veo ahora es que hasta ahora no te estaba viendo pero bueno vuelvo al powerpoint no pero yo creo que es más interesante ver la escalera que verme a mí los interiores con estos muebles de Gaspar Omar y fijaros que que belleza ¿no? aquí os he puesto una comparativa con este mueble también de Gaspar Omar que se conserva en el Museo del Modernismo de Barcelona y bueno así también destacar como anécdota que Tate Cabre comenta que una de las habitaciones está acolchada porque alguien de la familia tenía miedo a los a los rayos y a los y es curioso porque Vila Vila Jesusa también tiene para rayos y Vila Urrutia también así que bueno es una anécdota así también que que nos refleja también un poco como era la familia y bueno ya entrando en materia con el arquitecto del Panteón la verdad es que lo único que se conocía del arquitecto hasta nuestro artículo era lo que os pongo aquí a la derecha esta cita del diccionario de artistas de Raffles en que explica bueno un poquito su biografía pero bueno escarbando un poco la verdad es que encontré pues muchísima información que ahora voy a resumirla un poco pero que la podéis ver también en el artículo aquí a mano izquierda está su tumba que está en el cementerio de Poblanow entonces bueno comentaros que rápidamente que Antoni Vila Palmes obtuvo el título de arquitecto en la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona en 1888 que vivió en la calle Durán y que él propio se construyó y se diseñó su propia vivienda como estáis viendo aquí en este plano tampoco se conserva al principio formó el centro técnico administrativo donde estaba trabajando con dos ingenieros y más tarde ya se anunciaba y firmaba en solitario como arquitecto Antoni Vila Palmes con despacho en Ronda Universidad fue arquitecto municipal de Vila Franca pero hizo un par de proyectos del edificio del ayuntamiento que parece ser que no llegó a cuajar o no les gustó y no llegaron a formalizarse y también fue sustituido por Santiago Güey luego volvió a ejercer de arquitecto municipal pero esta vez de la ciudad de Barcelona así que al final le salió bien no sabemos por qué rechazaron este proyecto por qué lo sustituyeron pero al final logró ser arquitecto municipal de Barcelona entonces fue un hombre muy polifacético compaginó la carrera de arquitecto con otra gran vocación la enseñanza que esto luego a raíz de de su trabajo como profesor y director veremos la conexión que tiene con el escultor Josep Campin de momento no desvelamos más y bueno comentar que él era director de la escuela municipal de artes de gracia y Josep Campin era el secretario y colaboraron juntos en estos dos monumentos en el monumento de las cortes de Cádiz donde podemos ver un edículo de planta rectangular donde se erigen varias alogorías que suponemos que son de la victoria y el monumento a Miguel de Cervantes donde creemos pues que el personaje que está aquí sentado es el propio la representación de Miguel de Cervantes y estas esculturas que se ven por aquí a mano derecha pueden ser alegorías de sus obras literarias y es curioso aquí el uso del orden jónico para realizar esta columna como en el panteón Ruth ya veremos ¿alguna cosa Hugo quieres comentar de aquí? No, sin más lo que decías del orden jónico que vamos a ver que es muy característico y que nos trajo unos cuantos quebraderos de cabeza a la hora de redactar el artículo también Sí, sí además ahora sí me estoy fijando que aquí también utiliza este orden toscano y hace como luego esta columna arriba esta doble columna germinada que también lo veremos un poco este medio recurso de columna que se convierte que cambia el orden un poco lo veremos dentro de la cripta también La cripta que pasa de un pilar poligonal que está en los tercios inferiores a la parte superior que es una columna dórica que es también como muy característico de esta cripta y que vemos que era un recurso que también utilizaba Mila Palmes en su obra y bueno aquí os enseño que también incluso fue inventor y patentó un procedimiento de pavimientos llamados ajúnclos aquí lo vemos bueno no sé exactamente quién es de los personajes que están en la fotografía pero es una fotografía del proyecto bueno perdón de la de la puesta de la primera piedra de su proyecto del viaducto de bailcarca y bueno me hace gracia pues mostraros esta inauguración y realmente Palmes era una persona muy importante en esa época y aquí os he puesto algunos proyectos que son inéditos que por ejemplo en este caso pues es un proyecto de un kiosco urinario también bastante desconocido este es un proyecto del cual ahora mismo estoy investigando porque me parece que no hay ningún vestigio de él es un proyecto que hizo para el hospital civil de Mahón y bueno y a partir de ahora veréis una serie de obras funerarias que él ha realizado perdón que él realizó estas son en el cementerio de Montjuic otra en el cementerio de Montjuic casualmente con los supuestos escultores que realizaron también el panteón Urrutia pasa hacia atrás porque me parece muy interesante para entender lo que vamos a comentar arquitectura de este panteón en el que ya vemos esas columnas con capitel jónico pero que no sigue el orden jónico clásico sino que vemos que tiene otra tipología diferente que es la referencia esta que he comentado antes que nos costó un poco porque a mí eran unos capiteles que me sonaban mucho pero tampoco sabía identificar y nos llevó bastante tiempo el encontrar el referente clásico luego lo veremos pero sí pero bueno era para que viesen y que se fijasen un poquito con este recurso sí aquí ya empezamos en materia ya del panteón Urrutia que si quieres Hugo pues si quieres explicarnos la arquitectura del panteón primero está esta foto luego el plan y luego ya veremos cómo está actualmente vamos a empezar con esta fotografía histórica en la que vemos que bueno hay elementos que se han ido modificando como luego nos contará Monse pero si os fijáis vemos dos de los tres niveles hay dos niveles en superficie el primero de ellos sería donde está la escalinata y donde vemos esta imagen del ángel que es tan tan importante y luego vemos un segundo nivel donde aparece la columnata con estos capiteles jónicos de los que hemos comentado pero en la parte inferior también nos vamos a encontrar el acceso a una cripta que sería el tercer nivel como vamos a ver luego en la sección del panteón en la escalinata que queda partida por esta imagen del ángel vemos como a lo largo de la escalera nos encontramos un elemento de clarísima influencia del que es mi artista favorito que es Michelangelo Bonarroti que son estos aletones envolutas que utiliza él en la biblioteca laurenciana en la escalera de la biblioteca y también vamos a encontrarnos bueno pues con otros elementos como pueden ser esas ménsulas con la representación de una cruz y esto y esto hace ese marco para lo que es la escultura del ángel que comentábamos y en el nivel superior vamos a ver también una columnata con una forma que no es recta sino que vemos que tiene esta forma que nos recuerda a la columnata de Bernini de de San Pedro del Vaticano de Roma o sea que vemos aquí ya varias influencias de este panteón no tanto en el mundo clásico así de en un primer vistazo que estamos echando al mismo sino más en momentos clasicistas dentro de la historia del arte o manieristas en este caso como es el caso de Miguel Ángel o ya barrocos en el caso de esta columnata de Bernini además el coronamiento con esta escultura que da también una mayor verticalidad al panteón y de nuevo si os fijáis vuelven a aparecer estos capiteles jónicos tan característicos decir que lo que es la columna aunque no se aprecie muy bien en esta fotografía tiene el tercio inferior liso y la parte superior se encuentra acanalada que es un recurso también que suele utilizarse muchas veces en arquitectura y en esta columnata también luego vamos a ver una serie de clipeos en mosaicos con una serie de símbolos muy interesantes vinculados con lo que es el tema funerario que luego cuando vayamos pasando las imágenes iremos analizando pasa si quieres a la siguiente y aquí se ve muy bien lo que he estado diciendo en la fotografía histórica anterior vemos la columnata si os fijáis en este alzado que tenemos aquí vemos un poco la disposición de estas columnas vemos también perfectamente esos aletones que nos recuerdan a Miguel Ángel y también vemos la escultura en el centro de la composición y sobre la columna como decía dando verticalidad al conjunto vemos la escultura con la cruz es curioso porque en el proyecto si te fijas es un grupo escultórico y en cambio finalmente se optó por esta alegoría de la fe no sabemos el motivo yo sí que es verdad que en varios proyectos que he ido viendo de cementerio es posible que cambiaran de idea y es bastante frecuente encontrar que en los proyectos pues haya pues unas esculturas diferentes de las que habían concebido de hecho si te fijas en el ángel está no está desolado sino que está mirando hacia el frente es diferente y hacia arriba pues este este grupo bueno me hacía me hacía gracia pues comentar esta esta final de este cambio de decisión del concepto ¿no? un poco has visto en el alzado y en la fotografía los dos niveles que están en superficie y luego ya en la sección que ya he dicho antes se ven perfectamente las diferentes alturas y como hay una cripta inferior donde como bien estaba diciendo Ramón se produce el acceso a través de esa escalinata que vemos también en las plantas y vemos la cripta que es el lugar de enterramiento propiamente dicho donde aparecen también estos elementos ¿no? que nos recuerdan a los mausoleos de la época romana también ¿no? con ese deambulatorio ese pasillo digamos que rodea lo que es el cuerpo central ¿no? en el que nos encontramos propiamente los los sepulcros ¿no? entonces pues bueno eso en cuanto a lo que es la sección y en planta podemos ver lo mismo que hemos comentado también en la planta de la villa ¿no? de esta familia que vemos que son plantas que sí que tienen en un principio una forma rectangular pero en uno de los de las esquinas de los ángulos se producen estos estos cortes ¿no? es que bueno pues transforma un poco le da una cierta irregularidad ¿no? a lo que es el conjunto vale aquí tenemos lo que ha quedado del panteón y bueno como podemos ver la escultura de la parte de arriba ha desaparecido lamentablemente el ángel también tengo constancia de que varias veces se le ha caído el ala se ha roto y se lo han pegado bueno todo lo que comentábamos un poco que una obra tan importante pues está bastante tejada y ha sufrido pues los efectos del paso del tiempo aquí si quieres ya hay pequeños detalles en el powerpoint que si quieres bueno comentar por ejemplo en esta imagen vemos que no se veía tanto en la fotografía histórica así que igual se veía en la anterior bueno pues el típico friso jónico también con el lintel liso y luego los centículos en la parte superior y estos capiteles ¿no? con las volutas jónicas que comentábamos además si os fijáis son capiteles que están tallados con volutas en sus cuatro caras ¿no? que no es tampoco lo más habitual en el orden jónico y aquí se ve la parte acanalada del fuste que ya he comentado que la parte inferior sería lisa igual si pones la imagen anterior igual sí que lo pueden observar tampoco se ve no se veía muy bien en la imagen anterior pero en esta tampoco ¿no? bueno pues si quieres nos metemos ya con la simbología de los clípeos ¿no? y bueno pues aquí vemos este es el más espectacular de todos ¿no? en el que vemos la decoración del ángel orante en el que vemos la inscripción ¿no? que nos habla de tened misericordia de mi señor que aparece en el salmo 57.1 y es un salmo que está muy vinculado pues con lo que es el mundo funerario ¿no? y este esta petición un poco de misericordia y también vemos como en el mosaico aparte de esta imagen del ángel donde se encuentra la inscripción vemos como aparece la greca clásica también ¿no? como un elemento característico también de de ese mundo clásico que podríamos vincular con esta influencia también del clasicismo que nos encontramos en este panteón estos otros sabemos que tienen una decoración más sencilla más geométrica y la inscripción que aparece es Gloria a Dios en el cielo que es la que aparece en esta leís mejor el no pasa pasa la siguiente ah sí sí perdón era esta ahí ahí se ve cielo únicamente no se aprecia muy bien en la imagen pero bueno sería un poco la la inscripción que aparece en Lucas 2.14 y que sería pues una de estas letanías o de estas oraciones que se complementa con la siguiente si pasas a la imagen siguiente no hay fotografía del otro clipe bueno en el otro pone la tierra paz o sea gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz que sería ese elemento como os digo ese texto de Lucas 2.14 que comentábamos de alguna forma es un modo de aceptación al verdadero Dios y lo que se pide es gracia para la resurrección ¿no? y el círculo también de estos clipeos que aluden a la eternidad es algo muy habitual en la iconografía tanto funeraria como en otros ámbitos el vincular el círculo con la eternidad puesto que esta forma geométrica no tiene ni principio ni final entonces se ve como imagen de esta idea también el círculo puede utilizarse por ejemplo en protocolo se usa mucho al no tener este lugar preferente al ser una forma en la que no hay un punto que tenga más importancia que otro suele utilizarse cuando hay que sentar a personajes con un mismo rango ¿no? es algo curioso también bueno pues si quieres pasamos ya hacia las escaleras de la cripta vamos bajando ¿no? vamos bajando a la cripta esta maravillosa cripta que mucha gente estará viendo por primera vez porque es completamente desconocida evidentemente claro pertenece a la familia y bueno también agradecemos otra vez que nos dieran la oportunidad de entrar adentro y aquí vemos lo que he comentado ya en la sección ¿no? esa forma anular que nos recuerda a los mausoleos de época paleocristiana y de época romana que tienen ese deambulatorio que rodea todo el elemento central que vemos que está cubierto con esa bóveda y si pasas un momentito a la imagen anterior si no te importa por favor ahí vemos pues bueno ciertos elementos como son estos soportes tan característicos que comentábamos antes si recuerdas que son unos pilares de sección poligonal en los tercios inferiores pero sin embargo luego se rematan con columnas dóricas con bueno ese estilo pues un tanto peculiar ¿no? también con una imagen clásica pero que no sería el orden dórico clásico puesto que no es de estría no es un fuste de estría de arista viva sino que está acanalado como hemos visto antes en las en las columnas jónicas y aquí empezamos a ver ya mucho simbolismo relacionado ¿no? con el con el mundo funerario como puede ser el ancla ¿no? con esa función de esperanza pero una esperanza que está puesta en la cruz también si os fijáis en el remate de este de este ancla ¿no? que es bueno pues un poco esa idea de la resurrección de la que hemos hablado en los clipios de la salvación sí sí está aquí presente un poco esta idea y luego también vemos los cortinones en la parte superior esos elementos de bronce ¿no? de con con el crismón el ají la ro yo creo que se ve mejor si señalas en el otro cortinón creo o yo por lo menos ahí ahí en la imagen que tengo yo en pantalla veo mejor el crismón sí aquí se ve la ají esa especie de de x es la la letra griega una de las iniciales de cristo con la ro que la vemos como una p pero que en realidad es el equivalente a la r en el en el alfabeto griego que son las iniciales de cristo y que ya también lo vinculamos un poco con este arte paleocristiano que estábamos diciendo antes puesto que es una de las representaciones más antiguas que se utilizaba de de cristo este crismón que luego va a pasar al románico con otra connotación del crismón trinitario pero bueno no vamos a a enrollarnos porque si no se nos alarga mucho el directo que me temo que ya se nos está alargando bastante y luego también vemos bueno pues una serie de de palmetas también y de de otros elementos hay efectivamente ¿no? que están muy vinculadas también con el mundo griego con el mundo funerario que pueden aparecer en estelas que luego veremos ¿no? que eran unas estelas además que aunque tengamos esa idea del mundo griego del mundo clásico como un un mundo en en blanco ¿no? sin embargo estas estelas funerarias se encontraban en las afueras de las ciudades en en lugares que estaban en en el camino dijéramos y para que fueran visibles para las personas que se acercaban a la ciudad ¿no? pues estaban totalmente policromadas ¿no? de hecho muchas de ellas conservan todavía hoy huellas de esas policromías y se han podido reconstruir ¿no? que es una de las de los mitos ¿no? que tenemos ahí creados de este mundo clásico en blanco tal y como lo vemos en el contexto neoclásico ¿no? aunque este panteón es algo posterior pero ya estamos aquí vinculándolo mucho con con todo lo que es la influencia clásica pero claro es ese ideal clásico que se tenía en la época ¿no? el clasicismo en blanco que es lo que vamos a ver fundamentalmente representado y luego aquí vemos eso esa influencia griega por un lado pero también la romana a través del arco de medio punto la bóveda pues que ya hemos comentado también antes igual sí que vamos a ir avanzando porque si no bueno hay más simbología que bueno pero creo que se ve mejor en imágenes más adelante sí sí ahí por ejemplo se ve en lo que es el acceso a la capilla de la cripta en los soportes en los pilares se ve muy bien ese simbolismo que hemos comentado de la hoja del laurel ¿no? también en relación con la idea del triunfo el triunfo de la fama sobre la muerte y otros triunfos ¿no? que pueden aquí muy utilizado en el arte funerario muchísimo y luego también las formas estas que nos recuerdan un poco a formas de las olas a formas marinas y ya pasamos ¿no? a este altar a este retablo donde nos encontramos pues una de las iconografías por excelencia dentro del contexto funerario sobre ese banco con un pequeño sagrario con una puertecita que veis la cruz pues tenemos la imagen el relieve de la lamentación sobre Cristo muerto ¿no? ese momento ¿no? de la muerte de Cristo también muy habitual en la iconografía funeraria es uno de los temas que más nos vamos a encontrar aquí sí que vemos uno de los símbolos que íbamos a comentar antes que te he dicho que igual esperábamos a la imagen posterior porque se veía mucho mejor que es esa flor que veis en el centro que es la flor del opio una dormidera que está muy muy relacionada también con con el contexto funerario porque haría referencia al sueño y por lo tanto el sueño eterno es una idea también que se identifica mucho ya también en el renacimiento por ejemplo que es la identificación de la muerte como un sueño hacia otra vida entonces es un poco ese contexto en el que nos vamos a encontrar estas adormideras en este caso está esta flor del opio aquí otra vez el laurel sí que es un motivo muy muy recurrente aquí lo vemos en detalle el laurel de las columnas y aquí vemos en detalle también pues lo que comentabas y las palmetas igual me he precipitado un poco comentando esto porque en estas imágenes se ve mucho mejor tenemos en detalle este crismón una gran referencia también al mundo clásico y aquí el tempus fuji una de las pocas vidrieras que se conservan de hecho es la única las demás las demás pues imagino que por actos vandálicos que suelen pasar en los cementerios pues no se conservan y es una pena y es una de las partes también más bonitas del panteón que nadie conoce y bueno es que para mí este tempus fuji me parece precioso la idea del reloj de arena con las alas el tiempo que pasa volando aquí tenemos la oportunidad de ver estos nichos donde son enterrados los familiares de la familia Urrutia ya hemos escogido uno que está en blanco por respeto y también podemos ver esta iconografía a través del ancla de las palmetas aquí vemos también la palma también simbolizando esta victoria que obtiene el alma una vez ha llegado al cielo en el cementerio de Montjuic y otro está repleto de palmas repleto y ahora os dejo esta imagen que es más bonita hay que destacar que el panteón se construyó en 1908 que es en plena época modernista cuando el neoclasicismo que es el estilo que tiene este panteón ya era un estilo obsoleto en Cataluña en 1875 la razón es por la que los propietarios escogieron este estilo son dos básicamente en primer lugar porque el modernismo pues no tenía una iconografía sobre el arte funerario porque era un estilo que acababa de nacer por lo tanto era lógico que estos artistas se inspiraran en aquellas culturas que habían dominado esta cultura funeraria como son por ejemplo la cultura egipcia la griega o la romana y por lo tanto a su vez también escogieron esta simbología arcaica y pagana y la utilizaron para estos panteones entonces bueno quería destacar pues por qué no se construyen múltiples panteones eclécticos y con muchísimas referencias al pasado pues podemos encontrar panteones neoclásicos neoegipcios neoromanos neobizantinos el cementerio está lleno de estilos pero en este caso este panteón pues destaca por encima de los demás por su belleza tan claramente clásica entonces pues imaginaros si el neoclasicismo fue un estilo que murió en 1875 pues en 1908 en plena época modernista pues lo resucitaron para este panteón y bueno ya si quieres comentamos esas influencias clásicas que vimos en el panteón que básicamente era también lo que buscaban estas ponencias buscar panteones que tuvieran una mirada de una influencia clásica si aquí estamos viendo pues bueno la estoa ese elemento ese pórtico característico del mundo clásico que vinculamos pues con con un movimiento filosófico también como es el estoicismo ¿no? Zenón de Citio que sería el impulsor de este movimiento filosófico y luego también en el contexto funerario que ya hemos hablado como en la cripta veíamos esa esa influencia también la vemos en el caso de de la cripta lo veíamos en los mausoleos romanos aquí vemos en esta reconstrucción del mausoleo de Alicarnaso esa idea de la columnata además una columnata jónica que es el orden que también se va a utilizar en el panteón Urrutia las palmetas también efectivamente es otro de los de los elementos que aparecen aquí ¿no? Vale sigo y ya he comentado antes ¿no? esa idea del movimiento envolvente ¿no? que tiene esta arquitectura que la vemos en la columnata de San Pedro de Bernini con ese elemento vertical de las esculturas que también lo veíamos en el proyecto original y en la ejecución en un primer momento del panteón Urrutia aunque luego haya perdido algunas de estas algunos de estos elementos ¿no? pero que vemos que eran formaban parte de la personalidad también del panteón aquí la idea de la columnata de Bernini no es tanto en el orden que es un orden dorico-toscano sino sería en la idea de esta forma envolvente ¿no? pasa igual a la siguiente tenemos la gran búsqueda del capitel ¿no? sí como ese primer referente sería buscar el primer referente ¿no? porque claro es un capitel que no es muy común pero sí que por ejemplo se puede ver en el Palacio de Justicia de Barcelona o en otros edificios pero no sabíamos exactamente cuál era la primera fuente de inspiración de este capitel y al final pues buscando en libros sobre iconografía clásica al final pudimos encontrar que es un estilo pues basado en el templo de Apolo de Epicurio en Basai la referencia a la palmeta porque claro aquí se veía mejor en la entrada del panteón totalmente porque ahí vemos sí que es clara la referencia a estas estelas funerarias que he comentado antes en los cementerios griegos y ahí en la imagen de referencia ¿no? están estas estelas del cementerio del cerámico ¿no? donde se ven esas palmetas además con una forma muy muy similar que es claramente el referente iconográfico de este acceso a la cripta del panteón en el interior de la palmeta también volvemos a encontrar otra vez la planta dormidera la amapola el opio otra vez este referente ¿no? al sueño eterno de esta familia coronando el nombre de familia Urrutia aquí bueno y aquí tú uno de tus artistas favoritos aquí tenemos la escalera de la biblioteca laurenciana como os comentaba de Michelangelo Buenarroti del gran Miguel Ángel esta escalera que es magnífica bueno todo el espacio ¿no? del hall de la biblioteca laurenciana que es un espacio muy reducido y que a través de esta escalera Miguel Ángel bueno pues dilata totalmente el espacio vemos como lo que es la escalera en sí no tiene ningún parecido con la del panteón Urrutia pero si nos fijamos en lo que son no son más los aletones eso es esas formas están prácticamente calcadas en lo que son bueno yo lo estoy señalando aquí con el dedo pero a mí mi dedo no se me ve la pantalla están ahí pues eso al lado del ángel a la izquierda si os fijáis se ve muy bien la forma de este de este aletón con volutas que vemos también en la escalera de Miguel Ángel así que vemos que ya he comentado antes cuando he hecho la introducción que no es solamente el mundo clásico como el mundo grecorromano sino que estas inferencias neoclásicas también las encontramos en ese barroco romano clasicista de Bernini o en este manierismo de Miguel Ángel que también bueno pues tenemos que pensar que ya en el siglo XX pues se tenían como referentes clásicos están recogiendo estas influencias que se van dando a lo largo de la historia del arte al final es lo que comentamos muchas veces que de la nada nada se crea y el gran artista es el que el que ha visto mucho arte entonces tiene muchas referencias de las que puede tomar pues estas formas tan características que estamos viendo en este panteón que es una auténtica maravilla también estamos diciendo y es verdad que es un panteón neoclásico pero sí que es verdad como hemos mencionado con estas influencias que realmente estamos delante de un panteón ecléctico sí el eclecticismo es muy típico de esta época exactamente que es lo que se da precisamente en esta época pero bueno dentro de ese eclecticismo son siempre formas como muy clásicas domina por supuesto la influencia clásica sí bueno pues si quieres empezamos hablando de la escultura sí que yo ya me he enrollado bastante ahora te dejo a ti que te enrolles bueno pues como podéis ver tenemos dos magníficas esculturas en este panteón el famoso ángel desconsolado y esta escultura que es una creemos que es una alegoría de la fe que está desaparecida y viste un imatión griego y podemos ver que también tiene pues el contraposto que es esta pierna que se adelanta para dar movimiento a esta figura os quiero mostrar el rostro del ángel porque yo creo que nadie se ha parado a mirar la cara que tiene el ángel entonces hice un vídeo para que podáis ver el rostro de este ángel y creo que es muy curioso de ver y de hecho creo que gracias a este vídeo podéis daros cuenta que es una obra que realmente está hecha por un gran escultor que es lo que hablaremos a continuación y que esto no puede hacerlo detecta un momentito si quieres porque yo creo que es interesante de comentar otra de las cosas con respecto a estas esculturas en cuanto a la limpieza que muchas veces es muy agresiva por el tipo de productos que utilizan ahí se veía muy bien en lo que son los pies en las venas o en el ala del ángel como están muy deterioradas posiblemente por la utilización de estos abrasivos exactamente yo creo que se ha limpiado varias veces con lejía que es un recurso que no se puede usar es una piedra porosa entonces el poro absorbe la lejía y va degradando pues este mármol fijaros aquí lo que os comentaba el rostro del ángel que nadie se ha pagado a mirar pero yo como soy muy curiosa bueno enseñaroslo pues en primicia ¿no? y aquí también podéis ver pues con los detalles de esta gran escultura fijaros que maravilla que manera de ejecutar estas plumas hay que remarcar que estos son los escultores que hasta ahora se ha dicho que eran los autores de las esculturas exentas del panteón fueron los escultores que firmaron en la parte derecha como Martínez Fortun hay muchas referencias a ellos en el sentido de que hay gente que dice que son un propio escultor que se llamaba Martínez y Fortun otros que le llaman Martínez y Fortun por separado pero bueno si analizamos la firma nos damos cuenta que Martínez punto Fortuny escultores entonces comentaros que la búsqueda de estos escultores ha sido como una travesía en el desierto y afortunadamente por fin los encontré en el anuario Riera en la sección de escultores tallistas entonces en 1903 se anunciaba el escultor José Martínez Girona por lo tanto ya vemos que no es Martínez Fortun en el taller en la calle Mallorca número 259 mientras que en 1904 y 1905 el taller del mismo está en la misma calle 217 bueno pero ya es en el 1908 cuando ya aparecen juntos como Martínez y Fortuny José Martínez formaba parte como contador de la junta directiva de la asociación patronal de marmolistas esto es lo único que he podido encontrar de ellos claramente que quede claro que estamos hablando de dos escultores ellos se dedicaron básicamente mi teoría es a la decoración escultórica decorativa del panteón las esculturas exentas ahora hablaremos sobre ellas entonces fijaros que son los escultores que realmente no destacan por su gran técnica vemos aquí que es lo que están realmente haciendo es un relieve y es curioso de ver que hay algunos recursos decorativos que también están en el panteón o rutia esto es de las pocas cosas que yo he podido encontrar que ellos han hecho entonces yo me pregunto si estos escultores eran capaces de hacer las esculturas exentas de este panteón un panteón que es el más conocido de Barcelona y es que es un icono del arte de unenario catalán como es que nadie les pidió ningún trabajo como es que han pasado al anonimato como es que no hicieron más cosas porque porque no hicieron la obra central realmente lo que hicieron fue la parte decorativa entonces hay varias teorías al respecto hipótesis que sí que han aparecido ángeles como el del panteón rutia firmados por un marmolista que se llama Josep Planas hemos encontrado en el cementerio de Montjuic varias copias en el cementerio de Las Costas todas ellas firmadas como Josep Planas en el cementerio de San Felipe de Guishuls en el cementerio municipal de Logroño que esto lo has visto tú en persona Hugo sí sí yo hice la foto además esa entonces vamos a compararlas con las con el panteón rutia claramente yo creo que cualquier persona que no entiende de escultura puede darse cuenta que estamos ante otro artista no tiene nada que ver el tratamiento de las alas ni de la figura aquí tenemos un ejemplo no tiene nada que ver fijaros el tratamiento de las plumas fijaros aquí eso también hay que decir que yo creo que la han limpiado también otra vez con lejía o con chorro de arena igual también que se utilizaba mucho y vemos como el mismo recurso de las alas en vez de hacer la pluma bien hecha hacen ahí una parte gruesa que eso las formas redondas normalmente suelen ser de escultores que no tienen no tienen la técnica bien no saben no saben más allá de las técnicas que han aprendido en los talleres no son escultores que se han formado entonces aquí se puede ver otra vez la comparación entonces queda claro que no se trata el ángel queda claro que no está hecho por este Josep Planas que fue el que realizó copias al ser el ángel famoso pues él realizó sus copias pero no estamos ante el auténtico autor otra referencia que tenemos es que Carmen Riera en el libro Los cementerios de Barcelona dice que posiblemente bueno no creo que afirma que el autor de las culturas centrales Roberto Passani imagino que porque bueno parece una obra italiana por ese clasicismo pero ella no aporta ningún dato ni nada que justifique esta afirmación por lo tanto yo creo que es falsa además estamos ante un escultor que como podemos ver en su taller realizaba meras esculturas copias seriadas y además adquirió el taller de la antigua casa de tecido que son otros escultores marmolistas de la época que tampoco eran muy destacables entonces realmente quien creemos que fue el autor fue Josep Campain por varias razones que yo creo que nuestra hipótesis es acertada lo que pasa que no lo podemos demostrar porque la la escultura no está firmada pero era muy habitual en Josep Campain que muchas de sus obras no estuvieran firmadas y de hecho no solo de él sino también de varios escultores de la época no sabemos la razón y esto ha dado a malas atribuciones es decir si los marmolistas que hicieron la decoración del panteón firmaban parecía que la escultura central también fuera de ellos y no es así entonces ¿por qué creemos que fue Josep Campain? por lo que os hemos comentado antes el arquitecto Vila Palmés era el director de la escuela de Municipal de Artes de Heracia y Josep Campain era profesor en la propia escuela y también era secretario entonces si yo soy un arquitecto y me piden en la construcción de este gran panteón yo voy a recurrir a mi gran amigo y compañero Josep Campain para la realización de estas esculturas ¿por qué? porque Campain tiene una gran tradición funeraria de hecho mira aquí tengo una foto que me hace gracia enseñarla que no sabía si la iba a enseñar o no original del propio Campain ¿se ve bien? ¿Hugo? es que yo te veo en un circulito muy pequeño y no te veo bien una fotografía de una obra de Montjuic de Pere Allibra bueno luego lo enseño más lo fundamental pues luego también sabemos que este arquitecto y este escultor como hemos comentado participaron en dos proyectos dos proyectos importantes para el centenario de las Cortes de Cádiz y el monumento a Miguel de Cervantes donde vemos diversos atributos que podemos ver también en el Panteón Urrutia y luego también tenemos este ejemplo de Ángel que hasta ahora había estado oculto en el musgo la firma de Josep Campain este sí que está firmado y presenta exactamente la misma iconografía de Ángel desolado que podemos ver en el Panteón Urrutia que evidentemente si nunca había utilizado esta iconografía raramente también era un poco atribuible pero al darse esta reciente restauración en el cementerio de Tolosa pues también se lo hemos podido atribuir también utilizaba y además si os fijáis el mismo recurso de la pierna en esta postura las manos desoladas y aquí os he puesto diversas obras de Campain para que veáis un poco como tiene un estilo muy parecido al del Panteón Urrutia y sobre la escultura que corona el Panteón que está desaparecida aquí tenemos una fotografía intermedia ¿no? intentaron atar con una cadena no sabemos dónde está y os pongo varios ejemplos donde podemos ver que Josep Campain utiliza los mismos recursos la pierna en contrapuesto estos imágenes donde se recurre a los pliegues el cabello corto en los ángeles la utilización de botones todo esto son atributos de Josep Campain que él suele usar en sus obras que lo podemos ver en esta alegoría de la fe aquí tenemos pues este recurso de dos panteones uno realizado por Campain y el otro el panteón Urrutia donde podemos ver la utilización de la canto o las cenefas también en la parte inferior de los ropajes y bueno ya por el estilo iremos un poquito rápido Hugo en este aspecto aquí vemos claramente otra vez cómo está influenciado pues clásicamente por este el mausolero de Alicarnaso en este en este friso también vemos que tiene una clara influencia de Cánova y aquí ahí tenemos también una cosa curiosa a comentar que no sabemos si realmente la iconografía fue copiada de este ángel que está en Roma Sandra Beresford lo menciona en un libro justo en 1907 un año antes del comienzo de la construcción del panteón Urrutia el escultor Ettore Chiménez para la tumba de Bianca Gennone en el cementerio de Campo de Brano de Roma es un ángel en bronce que tiene unas grandes similitudes con el de Montjuic pero no sabemos si realmente el escultor cogió esta influencia de este ángel entonces hay que remarcar ¿no? pues que estos ángeles evolucionan ¿no? y empiezan pues también dejan un poco de banda esta función de protección del difunto y pasan a ser un poco ángeles que representan pues sentimientos conceptos abstractos ¿no? como por ejemplo pues la tristeza la fe y creemos que el antecedente un poco también clásico de este tipo de ángeles pues podría ser esta tenea pensativa y aquí os he puesto en comparación este ángel de Monteverde que es una maravilla que también parece pues que está pensando está en actitud melancólica sí la idea de la melancolía que en la escultura funeraria se puede ver también por ejemplo en el pensieroso de Lorenzo el Magnífico en la sacristía nueva de Miguel Ángel ¿no? que es un poco esa idea que hemos comentado también con el reloj de arena con el tempo fugir esa melancolía por el tiempo que pasa que es algo muy habitual en el contexto tanto funerario como del juicio final también en Miguel Ángel ¿no? se puede ver esa idea de la melancolía o en Durero ¿no? en el grabado famoso de Melancolía 1 también vemos un poco esa idea ¿no? de la figura alada con la idea de la meditación ¿no? exactamente bueno como dice el powerpoint los ángeles afligidos comienzan a representar y transmitir emociones abstractas como el dolor la desesperación y todo esto se ve a lo largo del modernismo y el simbolismo y a lo largo también de la historia del arte evidentemente uno de los precedentes de este ángel desolado podríamos decir que se encuentra en el cementerio acatólico de Roma y fue elaborada por William Wedmore es una obra muy famosa en homenaje a su esposa Emeline muerta en 1895 este ángel por supuesto que fue realmente yo creo que el precedente de los ángeles funerarios que se hicieron en cementerios posteriormente y seguramente él también cogió esta idea pues de esta dan aire de Augusto Roden lo que decimos que siempre se cogen influencias pues de otros artistas o de otros de otros estilos he puesto este ejemplo del panteón Mercedes de casas de Villanova del cementerio de Montjuic para ver también como Josep Jimona uno de los escultores más importantes del modernismo catalán también coge este ejemplo de ángeles orador y además también no lo he puesto pero esta obra al final él la divide en dos y acaba haciendo pues la obra del desconsuelo que es la obra más importante y conocida de él porque está en el parlamento catalán y bueno de hecho la última visita de Pedro Sánchez estuvieron mirando la obra o sea imaginaros la importancia que tiene y bueno y aquí finalizamos este directo y nada agradecer a todos los oyentes una hora y 26 se ha hecho de noche pero bueno creo que ha sido muy interesante y hemos estado haciendo este recorrido por el panteón Urrutia que después del artículo lo que decías al principio que nos habíamos quedado un poco con las ganas de hacer algo pues juntos en los que aportáramos pues alguna cosita que se había quedado un poco en el tintero ¿no? Exactamente y también pues bueno dar la información también más amena más a nivel pedagógico y que pueda llegar a más gente y dar también algún detalle a lo mejor que en su momento pues no se dijo y bueno también hablar un poco de nuestra de la hipótesis ¿no? de The Campaign que yo creo que realmente estamos en que hemos encontrado realmente el autor de esta obra tan conocida y creo pues que era se merecía pues hacer este vídeo y también pues mostrar pues las fotografías de la familia los sitios donde vivieron ¿no? y un poco pues humanizar un poco también este panteón y bueno si alguien tiene si alguien se quiere leer el artículo está en inglés pero puede consultarlo gratuitamente en Google Books que está disponible nuestro capítulo está disponible en Google Books me parece que es el 6 el 5 no el 5 perdón el 5 yo creo que era así el 5 y podéis verlo entero o sea aquí está todo la toda la información está resumido pero podéis leerlo y podéis disfrutar también de estas fotografías inéditas y nada Hugo si quieres comentar alguna cosita de tus cursos o alguna cosa bueno sí que no he dicho nada al principio has estado comentando un poco la página web vitruvioarte.com que he subido recientemente el curso sobre Miguel Ángel Buenarroti ya he comentado mi artista favorito y si queréis profundizar un poquito más en su vida su obra el contexto social de la época la Florencia de los Medici la Roma de estos papas ¿no? del Julio II León X la época del 580 fundamentalmente pues os invito a que a que os apuntéis y que disfrutéis de Miguel Ángel muy bien pues nada esperemos que hagamos más colaboraciones ahora que hemos descubierto este sistema esperemos que se haya visto bien y nada pues nos vemos en la próxima pues hasta la próxima espero que sea pronto no 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 no